Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus y el día de hoy continuamos aquí en Tokio. Estamos en la estación de Roppongi y la intención de hoy es ir a conocer la Tokio Tower. Ya después de conocer esta famosísima y emblemática torre, vamos obviamente a tomar la foto, el cafecito por allá, empezar el día y posteriormente queremos ir a Kihabara y pasar toda la tarde ahí, viendo qué gachapones, qué figuritas, qué videojuegos, etc. Vean la felicidad de Césia. Entonces, acompáñennos en esta aventura. Estamos pensando precisamente que por aquí también está el Palacio Imperial, entonces vamos a aprovechar que ya andamos por aquí. Y pues Cés y yo estamos maravillados de lo bonito y natural que se ve todo por aquí. La verdad es que uno va caminando y siente paz. Oigan, retomando, yo creo que este lugar está como para comprarse un cafecito y venir a noviar. Exacto, porque no como que ir a sentarse a una cafetería, sino sacar el cafecito, el panecito acá, quizá aprovechar una de estas bancas que están aquí, miren, muy bonitas, muy todo. Realmente no sé si estamos viendo la dirección correcta. Y no sé por qué siento que el día como que quiere llover. O sea, siento este fresquecito de la rosa de Guadalupe. Oigan, pues aquí está la Tokio Tower. Ahora nos vamos a acercar un poquito más, pero ya dimos el primer vistazo. Oigan, y aquí rumbo a nuestro camino hacia la Tokio Tower. Como que hay una manifestación o algo así. Y hay unos carros que, bueno, ya no se alcanzan a ver. Pero pasan con unas bocinas gritando eso que escuchan. Me encanta que tanto en Corea como en Japón, todos los árboles tienen como unas maderas para que los sostengan y no crezcan chuecos. Y vean, inclusive las rejas que tienen acá abajo. Están diseñadas para meter esos palos que van a ayudar a que el árbol crezca derecho. Qué padre, ¿no? O sea, desde que los siembran ya tienen una idea de cómo quieren que crezca. Pues miren, les presentamos más de cerca aquí la Tokio Tower. Muy bonita, ¿no? Ahorita nos vamos a acercar todavía más. Miren, aquí hay un stand para poderse tomar la foto en la Tokio Tower. Así que obviamente vamos a hacer la fila. Miren, tiene su lugar diseñado y todo para que no ponga su teléfono. Y puede salir muy bonita la foto. Bueno, pues encontramos este pequeño spot para hablar un poquito acerca de la Tokio Tower. Que es esta icónica estructura roja muy famosa en la ciudad de Tokio que tienes sí o sí que conocer. Bueno, ¿y quién fue su arquitecto? Su arquitecto fue Makoto Kanahashi y se le critica mucho por decir que es una réplica o una copia de la Torre Eiffel. Y pues sí, él lo dice. Él dice que está completamente inspirado en reconstruir la Torre Eiffel. Y pues realmente es más un tributo a la obra de Alexandre Gustave que es realmente una inspiración. Porque la Torre indiscutiblemente es igualita, pero en rojo. Que para mí se ve mucho mejor en rojo la realidad. Porque mi color favorito es el rojo. Lo he dicho muchas veces. Y pues esta torre tiene múltiples funciones. No solo es un adorno muy bonito, sino que tiene un mirador, una antena de radio y hasta un acuario. Eso leí en internet. Vamos a ver si es cierto. Miren, pues hay una zona para caminar por abajo. Así que la vamos a explorar junto con ustedes. Está como que un poquito empinado el asunto. Pero pues ahí vamos. Vamos a cruzar por este como puentecito de pasto. Muy cool. Bueno, pues vamos a intentar subir a la Tokyo Tower. Queremos apurarnos un poquito porque recuerden que queremos llegar a Akihagara. Entonces, pues vamos a investigar cómo hacerlo. Bien, nosotros creemos que por aquí podemos obtener los tickets de la Tokyo Tower. Pero hay dos filas. Mira, sí, sí. Allá dice Tokyo Tower. ¿Y aquí? Ah, bueno. Al parecer hay dos niveles. Miren, aquí se pueden ver unas fotos de cuando estaban construyendo la torre. Qué padre, ¿no? En lo que haces fila, te retroalimentas un poquito. Bueno, te nutres un poquito de información. Bien, el precio para la parte de en medio es 1.200 yenes y para la parte de arriba 3.000 yenes. Se me hace un precio razonable. Miren el año en el que nací. Bueno, pues al parecer había que hacer reservación para entrar. Alcanzamos a tener la reservación de 12.45. Son las 11.30. Entonces nos permitieron entrar a la zona media. Empezar a ver como que la parte que parece ser un museo. Y ya a las 12.45 poder subir hasta la parte más alta. Obviamente para que te tomes la fotito. Ya saben, esta foto que te editan y luego te cobran carísima. Yo creo que es la estructura de la torre como tal. No sé. Ah, miren, está aquí. Está aquí en inglés. Una réplica de un chiquito. Hay muchos spots como para que uno se tome fotitos. Así como de amor. Ah, mira. Aquí hay una maqueta. Acabamos de perder a Ceci. Un área de gachapones. Yo no sé, pero veo emocionada a Ceci. Ya saben que ayer estuvimos comprando gachapones. Mande. Sí, el tema es que ahorita no hay. Que para eso se necesitan moneditas. Y si no hay para cambiar monedas, no hay. Pero gachapones en la Tokyo Tower es una gran historia. Así que voy a sacar moneditas. Miren, vamos a sacar el pungopam. Porque nos gusta mucho. Esperemos que nos salga este. Porque este es como uno quemado. Este es uno de fresa. Que lo hacemos en Kyopi. Y este no sé. Yo creo que es de menina. Y miren los chupachops. Estos también están buenos. Pero bueno, pungopam, pungopam. Nosotros somos fanes del pungopam. Creo que aquí se llama diferente. Creo que pungopan es ahí en Corea. Sí, sí. Qué nervios, amigos. Y nos sale el rosado. Oigan, si algo quiero remarcar en estos videos es qué amabilidad de los japoneses. De verdad, muy, muy amables. No sé si todos, pero la mayoría con los que hemos estado nos han ofrecido un servicio. De verdad, muy amables en lo que puedan ayudarte. Lo hacen y aparte siempre como que con una sonrisa. 10 de 10. Aquí Laura inserta música chida. Yo creo que voy a entrar. Mira ese Sky Tower de peluche. Wow. Es de esas cosas que uno llevaría para su casa si tuviera una casa. Pero ¿cómo no tengo una casa? Miren las aguas. Muy fancies. Una mano. Sí, sí, cúmplame el sueño, por favor. Se ve increíble. Esto yo lo sabía. Miren ese increíble peluche. De una mujer abrazándola a Tokio Tower. Miren, realmente te suben para que compres. La pagas para subir y que compres. Miren qué bonito. Miren una bola de golf de la Tokio Tower. Supongo que si jugara a golf, eso sería algo guau. Es increíble este. Miren, aquí está, aquí está. Lo encontramos. ¿Será prudente llevarlo? Está en 3,290 yenis. ¿Será prudente llevarlo? Yo creo que sí. Pero ya no entra en mi maleta. Creo que increíble. Bueno, pues esta es la vista. Si solo van a la parte del medio. Estamos esperando hacer el tiempo para poder llegar a la parte de arriba. No sé por qué hay cañones. Supongo que hay un show o algo así. Que se proyectará. No sé, pero hay cañones a lo largo de todo el main deck. Y pues bueno, vamos a disfrutar un poquito de la vista. Llegando al main deck, lo primero que hacen es conducirte hacia la tienda. Obviamente para que compres todos tus recuerditos del Sky Tower. No digo que tengan algo de malo, pero pues muy vivos. Y ya puedes entrar a ver el main deck. En lo que haces tiempo para entrar a la parte de hasta arriba. Mira, está muy padre sí subir. Ahí se ve un río. A lo lejos. Miren, aquí hay un espacio de realidad virtual. Donde te ponen el casco de realidad virtual. Te voltean para que tú sientas que te caes aquí en la Tokyo Tower. Ahorita lo van a ver, pero miren, hasta los ventiladores tienen. Ya vamos al Sky Deck y te dan aquí un celular para poder traducir lo que dice. Bueno, pues ya estamos aquí en el Sky Deck. Te dan aquí un celular para que te pueda traducir todo lo que están diciendo ellos. Y pues te puedes tomar una fotito. Hay un robotecito ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa es otra cosa. O sea, no estábamos ahí. Acabamos de llegar y se los voy a mostrar. Estamos a 250 metros de altura. Aquí en la ciudad de Tokyo. Impresionante. Como se ve todo chiquitito. Ahora tenemos más listo. Acabo de chocar con esto. Un vidrio. Esto es sexy, siempre bella. ¿Qué se siente estar aquí? Pues la verdad es que es otra experiencia muy buena. Es muy diferente de quedarte en medio a subir. Te dan hasta una bebida que yo pensé que era agua, pero realmente es que ahora me siento peda. Te toman una foto que va a salir como en forma de un periódico. O sea, sientes diferente el trato. Es que obviamente yo les recomiendo que suban. Costó como 300 y algo. O sea, 3 mil yenes. En pesos. Pero vale totalmente la pena. Vengan. Miren qué bendición hay un baño. Así que con permiso. Pues miren, ya estaba acá. Ya entré al baño y dije, se los tengo que grabar. Porque es el baño de la Tokyo Tower. Se ve fresón. Está bonito. Pero pues, solo es un baño. Miren, ahí. Se alcanza a ver la Sky Tree. No creo que en este viaje se nos haga conocerla o ir. Porque sí está lejitos. Pero pues, por lo menos ya la vimos de lejos. Miren el río desde aquí. Miren ese super puente. En vivo se ve impresionante. La verdad es que la cámara no alcanza a mostrar cómo se ve todo este río. Miren, para los que no le tienen miedo al éxito. Está esto que realmente en cámara no se aprecia mucho, pero wow. Sí se ve altísimo. Miren, pues ya bajamos al main deck otra vez. Y de donde estamos, en el main deck, bajas un escaloncito más ya para poderte retirar. Y puedes observar este tipo de espacios para tomarte pues la foto de que estás en las alturas. Aquí se puede observar que va a haber como un mini concierto. MASH Festival. Pero parece que todavía va a empezar. Oigan, que si quieren tomar su cafecito, también pueden tomar su cafecito. Aquí. Está muy cool, ¿no? O sea, siempre hay este tipo de opciones en este tipo de actividades turísticas. Aquí el pasillo de las luces. Muy bien. O sea, hay conciertos, hay café. Hay de todo. Hay de todo. Y aquí ya es el elevador para bajar. Y miren, no te escapas. El elevador te baja aquí para que sigas comprando. Obviamente vamos a dar otra vuelta. Porque por ejemplo estas cosas se ven buenísimas. No sé que sean, pero se ven buenísimas. Entonces ya se fue. Ya se fue. Bien, nos dieron eso para la foto gratis. A ver si es cierto. O sea, nos dan una opción de foto que es como de periódico. Y una opción de foto para comprar. Según la de periódico es gratis. Pero pues. Y que la otra tiene su opción a comprar. A ver ahorita si nos insisten o no. Lo lograron, la compramos. Miren. Así te la presentan. Es la que es gratis. Que es como si fuera un periódico. Que obviamente te ves así microscópico. Y esa es la que te venden. Pues la compramos obviamente. Porque aparte así nos dan todo esto. Pues está bien. Está bien. 1.500 yenes. Lo lograron. 1.73 pesos. Esta para la foto de astronauta. Pero esa no la queremos. Oigan y aquí en el segundo piso hay más gachapón. Ah miren hay uno de Harry Potter. Ah no, pero esos son de estas manitas que agarran. Ah, lo hace más difícil. Porque puedes quedarte sin premio. Tienes para hacer tu moneda de Hello Kitty, pero. Aquí está la Kitty con kimono. Súper bonita, ¿no? Miren gachapón de la Tokyo Tower. ¿Será prudente? Wow, miren este de Kirby. Está bonito, pero yo no estoy bueno en esto. ¿Cuánto cobrarán? 100 yenes. Pues miren, no es mucho. El problema acá es que no tenemos efectivo. Porque no cambiamos. Entonces lo poquito que tenemos hay que estarlo cuidando. Pero están bonitos esos Kirby's. Y pues allá la compradera. La compradera, la compradera. Pero Ceci y yo ya nos vamos. Ah sí. Toda la compradera de Hello Kitty con kimono. Pues estuvo muy bonita la experiencia aquí en el Tokyo Tower. La verdad es que pensé que solo la íbamos a ver por fuera. Ajá, muy bonito la foto y nos íbamos a quitar. Pero sí está bonito. Está bien armado para que sea algo completamente turístico. Quería mostrarles aquí atrás. Está aquí el clásico bus de dos alturas de Londres. No sé por qué. Pero pues bueno. Lo tienen como para la fotito. Y suena un cuervo que yo pensé que era parte como que del audio de una bocina. Pero no. Ahí está ese cuervo. Haciendo sonidos de cuervo. ¿Qué tal te pareció el recorrido? Bien, sé lo que tengo mucha hambre. ¿Qué es eso? Hay que hacer una parada técnica para comer. Qué raro. Lo voy a investigar. Pero si no, déjenlo en los comentarios. Porque sí. A lo largo de toda esta cuadra han estado. Y quién sabe. Ya se están vestiditos. Hay unos que tienen su sombrero. Hay unos que tienen como babero. Quién sabe. Pues sean bienvenidos a Kikabara. El lugar del entretenimiento, de la electrónica, de los gamers, etc. Lo primero que podemos observar es que hay muchísimos gachapones por todos lados. Yo sé que hemos visto muchos gachapones aquí en Japón. Pero de verdad, todos los pasillos tienen gachapones. Entonces, vamos a seguir recorriendo porque quiero llegar a la calle principal para mostrárselas. Bienvenidos a Kikabara. El lugar donde los sueños de todo niño geek se hacen realidad. Qué emoción, qué emoción. Me despertaron amigos. Estoy muy emocionado. Se si está peleando porque acaba de comprar una bebida de menta. Pero pues se la acabó rápido. Y eso le molestó. Pues Se si yo prometimos no comprar muchas cosas. O realmente no comprar porque la verdad no tenemos mucho espacio en la maleta. Pero andamos buscando gachapones de Pikmin. Yo con eso me doy por bien servido. Pero vamos a ir viendo muchas tiendas. A ver si se nos pega algo. Aquí Kikabara. El lugar de la felicidad. Miren qué bonito es todo. Miren cuánta gente hay. Oigan, de verdad, qué belleza el lugar. Qué belleza. Inclusive cerraron la calle para que todo sea peatonal. Y la gente disfrute para comprar videojuegos, gachapones, anime, etc. Son calles interminables de anime, anime y anime. Oigan, pues estamos en el palacio de los monos chinos. O como le dicen las monas chinas. Y ahorita se los voy a mostrar. Es emocionado viendo a los de Demon Slayer. Miren ese maestro Roshi. Oigan, estamos en el paraíso de La Garrita. O no sé cómo se llame el lugar realmente, pero así le apodé. Porque aquí hay muchos lugares para agarrar de todo con La Garrita. Desde ositos sin nombre. O realmente no sé si tiene el nombre. De estos chiquititos. Hay muchísimos, muchísimos para agarrar con La Garrita. A mí los que más me llamaron la atención son estos de Kirby. Por tan bonitos. Pero yo no soy bueno para esto. Entonces evitaremos tirar yenes en esta. Vamos a ver qué hay abajo. Pero se oye muy ruidoso. Se escucha muy ruidoso aquí abajo. Vamos a ver qué hay. Wow, un Mario Kart y Taikonota Tsuji. Miren, un estudio para tomarse fotos. Y retocarse aquí adentro. Está muy padre. Como que te tomas tu foto y te pones el filtro en ese momento. Entonces está picadísima. Viendo cómo juegan. Y aquí hay maquillaje y todo para que te prepares. Pues ahorita vamos a ir a cambiar un poquito de efectivo. O sea, dólares a yenes. Porque en estos lugares necesitas pura moneda, puro efectivo. Y pues no te aceptan como tal. O sea, para comprar juguetes y eso sí. Pero para jugar, para gachapones y eso sí necesitas dinero en efectivo. Y sobre todo moneda. Hay maquinitas para cambiar de billete a moneda. Pero pues hay que ir a cambiar primero para tener como tal los billetes. Sí, para tener los yenes. Porque pues supongo que todos estos lugares no declaran tantos impuestos. No es cierto. Y pues obviamente todo hay que meterlo en moneda. Hay mucho camarógrafo acá. Porque pues seguramente, pues para la foto, ¿no? Hoy que cierran la calle, todos quieren su foto. Pues estamos aquí aferrados, Ceci y yo, con el Taikon no Tatsui. Pegándole duro el tamborcito. Bueno amigos, acabamos de entrar a una exposición de Hatsune Miku. De su cumpleaños número 16. La verdad es que decía al principio que no podías grabar. Pero grabamos unas cositas, ya saben, de contrabando. La verdad es que Akihabara creo que es de esos lugares que vale la pena explorar poco a poco. Llevamos aproximadamente unas 3, 4 horas. Y nos hemos dado cuenta que es un mundo grandísimo por descubrir. Yo creo que en un día para nada te da. Yo creo que sí es un lugar al que le debes dedicar 3 a 4 días. Si te gustan este tipo de cosas. ¿Qué es lo que vas a ver? Anime, videojuegos, gachapones, maquinitas, entretenimiento de ese tipo. Muchos made café y comida. Ya saben que si les gusta este tipo de videos se pueden suscribir a mi canal. Me ayudan mucho. Denle like, compartanlo. Y píquenle a la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos cuando los subo. Nosotros seguiremos nuestro recorrido. No podemos grabar todo. Ojalá pudiéramos. Pero pues por cuestiones técnicas de estar cargando la máquina, micrófonos, etc. Es un poco complicado. Saben que los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video.